Enfoque significa orientación, dirección, rumbo o camino. Ciudadano, se relaciona con habitante, vecino o persona. Estos dos términos se unen para crear un gran propósito. Informar, educar y generar opinión participativa con sus oyentes. Enfoque Ciudadano, el programa radial institucional de la Alcaldía de Samaniego, dos mil veinte, dos mil veintitrés. Escúchelo todos los viernes, con repetición los domingos. Enfoque Ciudadano, un compromiso de informar al pueblo. Invita a Alcaldía de Samaniego, oportunidades y soluciones. Hola, ¿qué tal? Feliz día para todos. Les saluda el equipo del servicio informativo de las TIC de la Alcaldía de Samaniego. Bienvenidos a Enfoque Ciudadano, el programa institucional del municipio. Nuestro compromiso, informar al pueblo. Es viernes quince de octubre de dos mil veintiuno. Esta es nuestra emisión número ochenta y uno de Enfoque Ciudadano. En el Comando y Producción Estonora nos acompaña Libardo Benavides. ¿Qué tal? Buen día, Libardo. Hoy es un gusto volver a saludar a todos nuestros oyentes de Enfoque Ciudadano. Hoy es nuestra emisión número ochenta y uno al aire. Estamos con todas las noticias, con todo lo que ha transcurrido en esta semana en el municipio de Samaniego, en noticias positivas generadas por parte de la administración municipal. Al equipo se integra Carlos Bastidas. Un gusto saludarlo, Charlie. Muy buenos días, Carlos Andrés. Muy buenos días a todo nuestro equipo y, desde luego, a toda nuestra audiencia a esta hora. Tenemos invitados en la mesa de trabajo. Yo soy Carlos Andrés Mel. Un placer volvernos a escuchar. Así comienza Enfoque Ciudadano y las noticias más importantes de la semana. Enfoque Ciudadano. Hoy, 15 de octubre, se inaugura la Biblioteca Pública Rural para la Paz Carlos Álvarez Álvarez en Chuguldí. El proyecto que estará al servicio de las zonas veredales aledañas como Bolívar, Motilón y El Salado, a través de la extensión bibliotecaria. Samaniego, primer puesto en el concurso Lactatón 2021, organizado por la gestora social departamental. El pasado 12 de octubre, Samaniego se unió a la Sembratón por Colombia. La administración municipal sembró 700 árboles en la vereda Alto Pacual. Alcalde y artesanos de Samaniego se reúnen para socializar sobre las próximas festividades de fin de año y comienzo del mismo. Samaniego celebra las tradicionales fiestas de despedida de año y carnavales 2022. Con testimonios concluyó la pavimentación en el barrio San José, obra realizada mediante convenio comunitario. Fueron 145 metros lineales, quedaron adecuados en concreto rígido en la zona. Comunidad del Barrio Oriental se reúne con el alcalde Oscar Alfonso Pantoja para trabajar el tema de la movilidad y la restauración de la plazuela y manejo de las basuras en el sector. En deportes, Carlos Andrés. Finalizados las eliminatorias municipales de Microfútbol Mil Ciudades en la rama femenina, Deportivo Samaniego es el equipo campeón y representará al municipio en el zonal departamental en el Peñol Nariño del 2 al 6 de noviembre. Culminó la fase municipal de los Juegos Súperate Intercolegiados 2021 y el próximo lunes 18 de octubre se realizará la fase departamental de los Juegos Intercolegiados Zona Occidente. 16 y 17 de octubre se llevará a cabo las finales de los Juegos Deportivos del Sector Montañoso versión 2021 será este fin de semana. Así es, estas y otras noticias serán desarrolladas en los siguientes minutos a través de Enfoque Ciudadano. Bienvenidos oyentes que a esta hora llegan a la sintonía. Enfoque Ciudadano, nuestro compromiso, informar al pueblo. Estamos en Enfoque Ciudadano, el informativo de la Administración Municipal 2020-2023. Somos el gobierno de las oportunidades y soluciones. Comentarles a nuestra amable audiencia, hoy es 15 de octubre y se inaugura la Biblioteca Pública Rural para la Paz. Carlos Álvarez Álvarez en Chubuldí, proyecto que será al servicio de las zonas veredales aledañas como Bolívar, Motilón y El Salado a través de la extensión bibliotecaria. Gracias al apoyo y alianzas que se han consolidado. Carlos Eber. Gracias al apoyo y alianzas que se han consolidado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. El programa Territorios de Oportunidades de USAID, la Administración Municipal y el Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional de Colombia, se ha logrado conjuntamente llevar a cabo el proyecto de Bibliotecas Rurales para la Paz. Este proyecto ha significado para el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la posibilidad de pensar, diseñar y planear la metodología que conlleve a los territorios, administraciones municipales y agentes del sector de las bibliotecas a la creación y fortalecimiento de las bibliotecas públicas en las áreas rurales de nuestro país. Muy bien, con esta introducción tenemos como invitado en nuestra mesa de trabajo al Secretario de Educación del municipio, Carlos Arturo Leitón. ¿Qué tal, profe? Un cordial saludo. Muy buenos días. Bienvenido a Enfoque Ciudadano. Una excelente noticia para Samaniego. Inauguran la Biblioteca Pública Rural para la Paz. Este es un proyecto que se viene fundamentando a nivel nacional y que Samaniego ha sido escogido como uno de ellos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Andrés. Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de este importante programa institucional. Un saludo para el grupo informativo de la alcaldía del municipio. Sí, estamos de plácemes. Estamos con mucha alegría y con mucho orgullo y con mucha expectativa, porque la comunidad del corregimiento de Chubuldi inaugura la primera biblioteca pública rural para la paz. La construcción y desarrollo de este proyecto surgió como resultado de la articulación interinstitucional, como lo decía Carlos Eber, de la comunidad de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, y los territorios de oportunidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también conocida por sus siglas en inglés USAID, además de las administraciones municipales. La administración municipal aquí en nuestro municipio ha estado muy pendiente, realizando todo ese proceso importante con esas entidades. Y hoy, a partir ya de las 11 de la mañana, con invitados especiales de la Biblioteca Nacional, mire que viene la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Estará un representante también de los territorios de oportunidades, un representante, por supuesto, también de la Agencia de Desarrollo Internacional, y estará nuestro alcalde también en esta reunión, porque pensamos que es un proyecto, pero muy importante. Y mire que esta biblioteca también viene acompañada con una estrategia muy importante, y son los puntos de lectura. Usted decía, Carlos Eber, que favorece a otros corregimientos de nuestro municipio. Estamos hablando del Salado, estamos hablando del Motilón, y del corregimiento de Bolívar. Allá existen unos puntos de lectura, son unas estructuras hermosas que ha dejado todo este componente de las Bibliotecas Públicas Rurales para la Paz. Para llegar hasta estos sitios, estos corregimientos, la Biblioteca Pública Rural para la Paz tiene un trailer, un trailer para dirigir la biblioteca como tal, para moverla a estos puntos de lectura en estos corregimientos. Entonces, estamos de plácemes, esto es un proyecto importante, no sólo para el corregimiento, sino para todo nuestro municipio aquí en Sabaniel. Profesor Carlos Arturo Leitón, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo se articula? Porque hay que explicarle a la gente de dónde nacen estas iniciativas, porque ya lo hemos visto a usted hace mucho rato, dándole continuidad, y la verdad es que hoy se logra consolidar todo este propósito. Sí, aquí hay que hablar de unas estrategias que se realizaron con USAID. Esta es la Corporación Internacional Española, ¿no es cierto? Tenemos que hablar también de los territorios de oportunidad. Tenemos que hablar de la biblioteca, y cuando se habla de bibliotecas públicas rurales para la paz, nuestro municipio sí que le hace falta esta clase de proyectos cuando hablamos de paz. Y mire que este proyecto se viene trabajando ya un año largo, en diferentes reuniones, mirando los recursos económicos. Aquí es importante darles a conocer que la Corporación del Desarrollo Cultural y Territorial tiene para nosotros una cantidad de dinero muy importante, porque es el tambo en el Cauca y aquí en el municipio de Sabaniego. Estamos hablando de cerca de una inversión de 1.300 millones para las dos bibliotecas rurales. Entonces, mire que esto ha sido una... La Agencia Española de Cooperación Internacional ha entregado todos esos recursos para estas dos bibliotecas, y la administración municipal ha estado muy pendiente, porque nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena también ahí, ¿no es cierto? Nuestros aportes. Nuestros aportes, por supuesto. Es importante comentar que esta biblioteca, en esta biblioteca rural para la paz, la administración municipal está pagando ya la bibliotecaria. Por supuesto, dentro de nuestros compromisos, está también recuperar unos vehículos, o un vehículo para arrastrar, como se dice, el trailer, la biblioteca itinerante a estos puntos de lectura. Es otro de los compromisos que se está asumiendo también por parte de la administración municipal. Y algo importante también, que se está trabajando poco a poco, es el acuerdo, para que definitivamente ya la biblioteca quede en manos de la administración municipal. Carlos Andrés y profesor Carlos Arturo Leitón, ¿se logra un sueño del señor Carlos Álvarez Álvarez, el cual tenía siempre como bandera, como uno de sus valores fundamentales, llevar la cultura, llevar la educación a los diferentes rincones de nuestro municipio, Carlos Andrés? Por eso esta biblioteca se llama Carlos Álvarez Álvarez. Sí, perdón, esto, cuando ya a la biblioteca llegaron todo el equipamiento técnico a Chubuldí en su parte física, lo primero que la comunidad educativa y la comunidad en general de Chubuldí, lo que dijeron es, bueno, ¿qué nombre le vamos a colocar? Y mire que esto sale de una concepción de todos los habitantes de la vereda y muchas personalidades de aquí, del municipio de Samaniego, en su parte urbana también, y todos coincidieron en ese nombre. Ya lo decía Carlos Álvarez, pues, haciendo honor a ese gran personaje, uno de los grandes personajes que ha tenido nuestro municipio, sino el más, de los más importantes, el más importante que ha tenido aquí en nuestro municipio, como fue don Carlos Álvarez Álvarez. ¿Y de qué manera cae este nombre para esta biblioteca? Hablemos sobre la diferencia entre una biblioteca pública y una biblioteca rural para la paz. Quiero hacer énfasis, esto está netamente referenciado con la parte educativa, es decir, con las instituciones, o va a tener incidencia con las comunidades, es decir, el campesino puede llegar a la biblioteca a leer un libro, a prepararse en algunas reuniones, estar activo y hacerle aportes a la comunidad. ¿Cómo va a ser la dinámica? Esta apertura de la biblioteca se suma a muchas acciones orientadas a la construcción de la paz en el país a través del diálogo, de los encuentros, del reconocimiento, de las diferencias, del respeto por la opinión del otro, de ese fortalecimiento de la cultura, los saberes, las tradiciones, la familia. En las zonas rurales de Colombia. Así como el cumplimiento de la meta del gobierno nacional, de tener un país, pues, paz lector, ¿no es cierto? Y en ese sentido, no solo es para las instituciones educativas. Aquí están comprometidas también nuestros habitantes del sector rural de Chubudí, donde aparece la biblioteca en su parte física. Y, por supuesto, los puntos de lectura de las demás veredas aquí en el municipio. Y también, por supuesto, la itinerancia nos permite a nosotros transportar todo este material didáctico, no solo en el sector rural, sino que lo vamos a tener aquí en el sector urbano también para seguir promoviendo la lectura para todos los sectores poblacionales de nuestro municipio. Recordemos que hace pocos días se inauguró, se reactivó, digamos, de una manera más eficiente y también súper dotado lo que fue el museo. Ahí estuvimos presentes también. Y hace parte también de ese fortalecimiento educativo, cultural, histórico que tiene la región, en ese caso Chubudí. Perfecto. Y ese museo también llama, pues es de Carlos Álvarez Álvarez. Allí también, esto es muy hermoso. Y aquí valga la oportunidad para hacer la invitación, para que nos preguemos la rodadita a este sitio, a este museo. Porque usted, como lo dice, estuvimos allá presentes y se dio cuenta de la magnitud, de la importancia que tiene y tantos elementos. Y cómo se está vinculando la gente a dejar elementos de don Carlos Álvarez Álvarez. Y el peso que tiene. En esa oportunidad, mire, que llegaron de la capital del departamento a dejar una cédula, la cédula de Carlos Álvarez Álvarez y otros objetos personales de él y de su señor esposa. Entonces, cada día se está nutriendo más, llegan más objetos, y eso es muy importante. El museo está lindísimo, es muy importante, y este es el complemento perfecto con la Biblioteca Pública Rural para la Paz, Carlos Álvarez Álvarez. Secretario de Educación, Carlos Arturo Leitón, ¿qué tan lectora es nuestra población en el municipio de San Maniego, tanto en la zona urbana como en la rural? Importante pregunta. Y mire, cuando nosotros hacemos esos diálogos con la bibliotecaria de Cocuyos, aquí en nuestro municipio, la gente está leyendo. La gente está leyendo, está sacando, como se dice en la biblioteca, libros a diario. ¿Y sabe quién está leyendo? Las personas del sector rural. Personas que llegan frecuentemente, todos los días, a pedir libros. Libro que llega, libro que lo llevan y lo leen. Por supuesto, se está promoviendo la lectura, y eso es muy significativo. En ese sentido, quiero dar un parte de satisfacción. San Maniego, poco a poco, se está volviendo lectora, y nosotros buscamos siempre las estrategias. Y con la Biblioteca Rural para la Paz, vamos a seguir promoviendo la lectura en nuestros ciudadanos. Finalmente, la invitación entonces para el día de hoy, 15 de octubre, a la inauguración de la Biblioteca Pública Rural para la Paz, Carlos Álvarez Álvarez, en Chubuldí. En Chubuldí, entonces, sí. Hoy, con la presencia de personalidades, como le dije en un inicio, como la directora de la Biblioteca Nacional, representante de USAID, de Territorio de Oportunidades, por supuesto, con la presencia de nuestro alcalde municipal, Oscar Alfonso Pantoja Morales, y por supuesto, del Ministerio de Cultura, se realizará la inauguración de la primera biblioteca en nuestro municipio, Biblioteca Pública Rural para la Paz en el Corregimiento de Chubuldí. Así es que vamos a estar allá. Creo que usted también nos va a acompañar, amigo Andrés. Vamos a estar allá. Este es un tema de mucho interés para nuestros conciudadanos. Así es que estaremos allá. Y luego de la inauguración en su parte física en Chubuldí, nos vamos a trasladar hasta el Corregimiento del Motilón, donde, como lo expliqué, hay un punto de lectura. Ya, esos puntos de lectura también están en El Salado y en Bolívar, pero por falta de tiempo, estas personalidades tendrán que tomar el vuelo desde la capital del departamento. No hay tiempo para visitar estos otros puntos de lectura. Pero sí se definió realizar la visita al punto de lectura del Corregimiento del Motilón. Profesor Carlos Arturo, muchísimas gracias por habernos acompañado y por esa invitación y muchas felicitaciones por toda esa gestión que usted viene realizando al frente de la Secretaría de Educación Municipal. A ustedes, muchas gracias. Enfoque Ciudadano, con las voces que son protagonistas. Así es, oyentes, avanzamos con más noticias positivas para el municipio de Samaniego. Samaniego ocupó el primer lugar en el concurso Lactactón 2021, organizado por la gestora social departamental. Carlos Severo. Samaniego ocupó el primer puesto en la Lactatón Departamental 2021, efecto promovido por la Fundación Éxito y la gestora social del departamento. Más de 90 fueron las mujeres participantes por el municipio de Samaniego. A cada mujer lactante se le entregó una bonita fotografía, como recuerdo de ese instante en el que aparecen con sus hijos y adicionalmente a ello recibieron su respectivo detalle. El evento se hizo el pasado miércoles 13 de octubre en las instalaciones del Consejo Municipal y estuvo precedido por la gestora social del municipio Nadia Gómez Yepes y la Oficina de Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía Municipal. Más detalles con un periodista de Enfoque Ciudadano, Hicklin Fernán Estrada. Samaniego primer puesto en el concurso Lactatón 2021, organizado por la Gobernación de Nariño y su gestora social, la cual fue registrada en un trabajo entre gestora social de Samaniego, Oficina Mujer y Equidad de Género, Oficina de Medios de la Administración Municipal. Nadia Gómez Yepes agradeció la vinculación de las entidades y a las participantes por su vinculación. Gracias a ellas por haber participado de este lindo encuentro que la Fundación Éxito, en compañía también con la gestora social del Departamento de Nariño, realizan esta actividad y fuimos de los primeros municipios ganadores en este Lactatón 2021. Gracias por participar y mostrarnos esa importancia que tiene la lactancia materna para nuestros bebés. La idea es que estas madres que hoy están aquí presentes sigan lactando a sus bebés hasta que ellos ya digan no más. Mi nombre es Irlanda Rosa, soy la conor de la Oficina de Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía Municipal. Quiero darles a conocer que de todos los municipios en el Departamento de Nariño, el municipio de Samaniego tuvo el primer lugar en la Lactatón 2021, liderado por la Fundación Éxito y gestora social departamental. En esto se participó o participaron más de 90 lactantes donde se hizo recorrido con el gran trabajo, con el trabajo en equipo que hemos tenido como fecultura, gestora social, la parte de medios y la Oficina de Mujer y Equidad de Género y el Hospital Lorenzita Villegas de Santos, donde se fueron a visitar diferentes puntos estratégicos. Entre ellos fue como la vereda Motilón, fue San Martín, Turupamba, Porcha, parte de Bolívar donde asistió Canadá, Bajo Canadá, Pinal. Y otras veredas que fueron puntos estratégicos para que las mamitas asistieran a estos lugares donde nosotros íbamos con todo el equipamiento, lo que tiene que ver con toda la escena, para poderles montar el escenario fotográfico y poderles así tomar las fotografías. Mi nombre es Della Álvarez y vengo de la vereda Bajo Canadá. Esta actividad me pareció muy interesante, es muy importante para la lactancia materna porque nos dieron muchas explicaciones para los bebés, para la alimentación de ellos, para el concurso de la fotografía. Nos llamaron, la actividad me pareció muy importante y muy interesante, aprendimos muchísimo. Buenos días, mi nombre es Dalila Álvarez, soy del barrio Siloé. Esta actividad me pareció muy enriquecedora porque nos ayuda a comprender más lo que es la importancia de la lactancia y también para nutrir mejor a nuestros hijos. Tenemos más noticias a esta hora. El pasado 12 de octubre y San Maniego se unió a la Sembratón por Colombia. La Administración Municipal sembró 700 árboles en la vereda Alto Pacual. Carlos Andrés estuvo en el lugar y nos cuenta detalles de esta actividad. San Maniego está también conectado con las metas ambientales que tiene el Departamento y la Nación. Defender el medio ambiente y participar activamente en prácticas ambientales ha sido el común denominador de la presente Administración Municipal. El pasado miércoles 12 de octubre se llevó a cabo la Gran Sembratón Nacional desde el plano local la Alcaldía de San Maniego. A través de la humata en articulación con saneamiento básico y salud desde muy temprano se desplazaron hasta la vereda Alto Pacual al lote de propiedad del municipio que se denomina El Cucho. En el sitio, funcionarios de estas dependencias lograron sembrar durante el transcurso de la mañana 700 árboles de la especie nativa Pichuelo. El lugar es propicio para la siembra y fortalecer las cuencas, nacimientos de agua, zonas abastecedoras de acueductos y fortalece la misma reserva natural. Esto no termina ahí. Y el paso siguiente es brindarle un mantenimiento periódico a los nuevos arbolitos plantados, acciones como estas que garantizan el éxito de la actividad y generan vitalidad a los suelos. Más agua, más oxígeno, la flora y la fauna vuelven a su estado natural. Desde el gobierno, de las oportunidades y soluciones, se va a continuar realizando jornadas de reforestación en otros lugares del municipio, lo cual permite restaurar ecosistemas y a generar apropiación social y compromiso entre diferentes actores. En Samaniego, cuando sembramos un árbol, sembramos vida. Y de esa manera nos unimos en la lucha global contra el cambio climático. Si Samaniego respira bien, nosotros respiramos mejor. Las noticias más importantes de Samaniego. Las noticias más importantes de Samaniego. Se escuchan en Enfoque Ciudadano, el informativo institucional de la Alcaldía de Samaniego. Por otra parte, queremos comentarles que Alcalde y Artesanos de Samaniego se reúnen para socializar sobre las próximas festividades de fin y comienzo de año. Samaniego celebrará las tradicionales fiestas de despedida de año y carnavales del 2022. Carlos Eber estuvo en esta reunión y nos tiene detalles de esta noticia importante para el municipio. Así es, José. Alcalde de Samaniego, Oscar Alfonso Pantoja y su equipo de trabajo se reunió con los artesanos del municipio para socializar la propuesta que ellos presentaron y que es el resultado de varias reuniones previas cuyo principal objetivo es crear la Asociación de Artesanos Samanieguenses. La propuesta incluye un comité veedor en el que incluye a todos los artesanos y que haga seguimiento a las diferentes expresiones culturales, generar una inscripción y unos plazos establecidos, inclinarse por la investigación y la variedad en la participación, motivar a la intervención del sector campesino y ciertas consideraciones, elaborar un reglamento que contemple la sanción a los mismos artesanos que presenten monigotes que no fueran creados e inspirados por quienes se inscriban. Sumado a lo anterior, se busca un presupuesto que sea acorde a las necesidades y a los costos que resultan de la creación de sus motivos. Esta es una noticia muy importante porque José y Carlos Andrés, conforme vamos avanzando con la vacunación, con todo lo que está sucediendo con respecto al COVID-19, creemos que tendremos unos carnavales 2022 en plena normalidad y con apertura total. Muy bien, son buenas noticias para el municipio de Samaniego. Por otra parte, queremos comentarles que terminó la pavimentación en el barrio San José, obra realizada mediante convenio comunitario. Son 145 metros lineales que quedaron adecuados en concreto rígido. Carlos Andrés. Los trabajos comunitarios surten efectos positivos dentro de las políticas del gobierno. Está a seguir ejecutando más obras de importancia en conjunto con las comunidades que estén dispuestas a trabajar de manera colectiva. De este modo, los habitantes del barrio San José cumplen el sueño de tener pavimentada su entrada principal. En simultánea, a esta obra se realizan más trabajos en otros sectores. Así lo da a conocer el ingeniero René de la Cruz, secretario de Obras del municipio de Samaniego. Este proyecto ya, pues prácticamente, fue un éxito con aporte, digamos, de la comunidad, la alcaldía, pues con el equipo de trabajo que se tenía programado previamente y pues llegó a su etapa final y ya es un hecho. La comunidad está muy satisfecha, muy agradecida, digamos, con este acuerdo que se llegó entre la misma comunidad y la alcaldía del municipio de Samaniego. La comunidad aportó con recursos económicos para la ejecución, hicieron un aporte cada una de las personas que aquí habitan y los que tienen sus lotes para posteriores construcciones. La alcaldía municipal apropió recursos por mínimas cuantías en dos ocasiones. Uno, para el aporte de materiales para la construcción y otro, para la adecuación del sitio en el tema de obras de drenaje y algún realce de cámaras de los servicios de alcantarillado. Estuvimos acá con personal de la administración tomando medidas, verificando anchos, haciendo cortes con la maquinaria, desalojo de material de excavación, aporte de material de afirmado, compactación con vibro compactador, nivelación con moto niveladora. La obra es una obra prácticamente de calidad y a bajo costo. Los estudios se hicieron directamente de la administración, la parte técnica, también los ingenieros apoyos de la administración estuvieron presentes asesorando a la comunidad, también la parte contractual y también digamos el manejo que se le dio al personal y el apoyo de la comunidad que pues para evitar el manejo del tránsito que pues siempre es complicado, pues en esta zona ha sido un poco transitada, ¿no? Un poco transitada. Continuamos en Enfoque Ciudadano, Comunidad del Barrio Oriental se reúne con el alcalde Óscar Pantoja para trabajar en temas de movilidad y restauración de la plazuela y manejo de basuras en el sector. Carlos Eber. Óscar Alfonso Pantoja Morales, alcalde municipal, se reunió con la comunidad del barrio oriental para abordar temas relacionados con la remodelación del miniparque de la plazuela que incluye la ampliación del mismo, el parqueo de vehículos en el sector, reubicación de los vehículos decomisados, recolección de basuras, alumbrado público, embellecimiento de la fachada del templo, entre otros temas. Se cuenta con la voluntad del mandatario local y de los habitantes del barrio para unar esfuerzos y alcanzar los objetivos planteados. Frente a este tema, Carlos Andrés, es muy importante que la comunidad se empodere de las necesidades que tienen y que se articulen con el municipio. Las noticias más importantes de Samaniego. Las noticias más importantes de Samaniego se escuchan en Enfoque Ciudadano, el informativo institucional de la Alcaldía de Samaniego. Enfoque Ciudadano, todos los viernes a través de esta importante emisora, igualmente, la retransmisión a través de la 95.7, fantástica, todos los domingos después de las 10 de la mañana. Tenemos ya en el set de Samaniego Estéreo a Darío Andráe. Él es el coordinador de Inder Deportes. Mucha actividad física, mucho deporte en nuestro municipio. Mucho trabajo también, Darío. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Samaniego Estéreo. Un saludo cordial para ustedes, la oficina de medios. Complacido de estar aquí. Bien, hablemos sobre las eliminatorias municipales de microfútbol, mil ciudades en la rama femenina en donde Deportivo Samaniego es el equipo campeón y representará a nuestro municipio en el zonal departamental en El Peñol. Habíamos dicho en el titular que era del 2 al 6, pero a última hora, anoche, lo llamaron y esto se mueve del 9 al 13 de noviembre. Claro que sí, se mueve por temas de adecuación de los escenarios del municipio de El Peñol. En estas eliminatorias las quisimos hacer eliminatorias, puesto que en administraciones pasadas solo escogían un equipo y le daban el cupo directamente, por así decirlo, mal dicho, a dedo. Entonces decidimos darle la oportunidad al sector rural y urbano para que saquen sus diferentes equipos y que las campeonas tengan el chance también de reforzarse y tener una mejor competitividad en este campeonato de mil ciudades de Colombia de microfútbol femenino. Darío, en este sentido tuvimos la oportunidad nosotros de mirar el talento de muchas jugadoras que hacen parte sobre todo de equipos rurales. Darío, el nivel es extraordinario, ¿hay un interés en la zona rural por estos temas? Claro que sí. Hay un auge de talentos y en este caso del talento que sobra en las mujeres. Hemos charlado con ellas, hemos también planificado una serie de eventos para ellas y en este caso quisimos darle la oportunidad a que vayan a representar. Nos fuimos a gestionar ese cupo en el Mil Ciudades de Colombia de microfútbol femenino y destacar que hay talento de sobra para representar a nuestro municipio. ¿El nivel de nuestras jugadoras con relación al nivel en el departamento y en el país, Darío? Un nivel alto diría yo. Falta un poco más de alguien que las capacitemos, que traigamos capacitaciones a los técnicos porque son pocos lo que hemos hecho en el trabajo táctico pero decirles que el nivel de talento de nuestro municipio tanto masculino como femenino está a la par. Deportivo Saboniego ¿con quién se enfrenta en este zonal? Con municipios alrededor de Sandoná, Pasto, Ipiales, Túquerres y se me escapan los demás son en juegos son 16 equipos. Esto será del 9 al 13 de noviembre. Del 9 al 13 de noviembre. Muy bien. Por otra parte hablemos sobre la fase municipal de los Juegos Súperate Intercolegiados 2021 y el próximo lunes 18 de octubre se realizará la fase departamental de los Juegos Intercolegiados Zona Occidente. Será el lunes festivo este lunes. Este lunes festivo 18, 19 y 20 el lunes festivo arranca la inauguración vienen 7 delegaciones pertenemos a la zona occidente vienen Cuyas, Linares, Providencia, Los Andes, La Llanada, Santa Cruz de Guachavés y el municipio de Samaniego como anfitión de estos juegos en la zona departamental. Vienen las ramas masculinas y femenina en las categorías prejuvenil y juvenil de las disciplinas de fútbol sala, fútbol de salón y baloncesto. Vamos a tener encuentros simultáneos en diferentes escenarios de nuestro municipio. En el escenario de la cancha cubierta del Policarpa Salabarrieta vamos a tener los encuentros de baloncesto. En el coliseo municipal vamos a... Y en esta cancha se hizo adecuaciones y mantenimientos, ¿no? Claro que sí, adecuarla pues al nivel de un zonal departamental, en este caso pues de nuestros chicos, de nuestros jóvenes que pues al darle la oportunidad a estas muchachas de representar a nuestro municipio en este zonal departamental aquí nuestro municipio y queríamos pues resaltar lo bonito del pueblo. ¿El evento cuándo inicia? El lunes, ¿cierto? Lunes 18 a las 9 de la mañana es la inauguración. Muy tempranito. ¿Cuántos atletas tendremos en Samaniego? El primer día vamos a tener alrededor de 275 personas participando de estos juegos. Aclarar que es una eliminación sencilla por el tema de la pandemia, recordar que todavía estamos en pandemia y las personas que quieran entrar a los escenarios deportivos deben usar el tapabocas obligatoriamente. 16 y 17 de octubre este fin de semana se llevará a cabo las finales de los Juegos Deportivos del Sector Montañoso versión 2021. Esto ya se hizo el año anterior, también Darío fue un éxito y cuéntenos cómo se han preparado Inder y la alcaldía de Samaniego para este evento. Claro que sí, el evento se lo inauguró en el mes de agosto con microfútbol femenino y masculino y la disciplina de voleibol. Se han venido desarrollando los diferentes encuentros en los fines de semana y precisamente este fin de semana 16 y 17 llega a la culminación de este gran evento de los Juegos del Sector Montañoso como sede principal en la vereda La Verde en la cual la administración municipal se dirigirá a dejar la respectiva premiación y el apoyo en todo lo que tenga que ver con arbitraje y logística de este evento. Darío, y Samaniego FS ganó su último partido frente a una escuadra del departamento del Huila de Pitalito. En este sentido, cuéntenos para compartir con todos nuestros oyentes cuál ha sido el aporte que está haciendo el municipio Inder, la alcaldía de Samaniego para fortalecer este espectáculo. Claro que sí, además del aliento y el apoyo que uno les brinda en el partido, también la administración municipal se quiso vincular económicamente para el patrocinio de esta selección de nuestro municipio. Aclarar pues que para todos es un orgullo tener un equipo profesional, el primer equipo en nuestra historia profesional que han sacado diferentes personas a través del apoyo de la administración municipal y decirles que agradecimientos a todos los jugadores que han dejado en la cancha el beneficio y el orgullo del pueblo samaniguense, invitarlos también que hoy se van a las personas que quieran irse a Pitalito a apoyar a nuestro equipo, también comunicarse al Inder o con Darío Perpuzán para llevar la barra brava hacia Pitalito. Así es, Darío, le agradecemos mucho entonces por habernos acompañado, darnos toda la información deportiva de todas estas actividades que se vienen realizando acá en el municipio de Samanigo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, Dios los bendiga. Darío sale hoy para el sector montañoso con José, José también hace parte de este equipo informativo y de este equipo de apoyo para el sector montañoso. Llevan las botas. Claro, así es, sí, estaremos en las finales de los Juegos Deportivos del sector montañoso versión 2021. Muy bien, al cierre de Enfoque Ciudadano tenemos información de interés para nuestros oyentes, Carlos Andrés. La oficina para la atención a la juventud de la administración municipal está invitando a los candidatos y candidatas a los consejos de juventud de Samanigo a participar de un curso gratuito sobre la elección y funciones de los consejos de juventudes. Es el momento de participar y hacer los cambios que la juventud requiere. Esto ustedes lo encuentran en las páginas oficiales de la alcaldía municipal. Los links para que ustedes participen y se inscriban. Todo por ahora en Enfoque Ciudadano del programa institucional de la alcaldía municipal de Samanigo 2020-2023. Nuestro compromiso es informar al pueblo y crear en ustedes una propia opinión sobre el gobierno de las oportunidades y soluciones. Gracias por su sintonía con ustedes. Muy bien, sí. Muchas gracias a la gente que nos escucha. Los acompañó en la producción sonora quienes se habla Libardo Benavides. Hace parte de este equipo Juan Pablo Riasco, Ciclin Estrada, Carlos Andrés Melo y Carlos Eber Bastidas. Gracias. Nos escuchamos el próximo viernes a través de esta radio 104.1 Samanigo Estéreo a partir de las 7.30 de la mañana en repetición de este contenido informativo el domingo a las 10 de la mañana a través de Fantástica La Nueva FM 95.7. Cuídense mucho, no se quiten el tapabocas, es un abrazo grande, virtual para todos nuestros oyentes. Feliz fin de semana para todos. Gracias.